El programa number one en las mañanas. Esto no es radio. Brownfist, Domínguez Trujillo con nosotros en Esto no es Radio. Bienvenido. Buenos días, buenos días. Un placer estar aquí y nada, presto para todo. Con esa introducción hay que estarlo, ¿verdad? No, no, bienvenido. Qué bueno estar que está aquí con nosotros. Igualmente. Y yo creo que es muy difícil para usted haber vivido con ese apellido. Ha sido un peso. Mira, realmente yo digo que soy primero una persona de mucha fe y digo que Dios le da la familia, que él entiende que la familia es suya. Y yo siempre he estado muy orgulloso de los dos apellidos míos, porque uno no puede ser juzgado por las acciones de otro. Y yo tengo mi propia historia y vengo aquí a echar el pleito por mi país, porque es lo que yo siento en mi corazón, no por otra cosa. Entonces, para mí, todo el mundo tiene en su familia gente que caen bien y gente que caen mal. Entonces, yo creo que uno se tiene que destacar por sus acciones. ¿Cuál fue la razón por la cual rechazaron la candidatura suya del 2020? Política. Política, señores, porque aquí hay un club de políticos que actúan en contubernio en contra del pueblo. Yo siempre he dicho y mantengo que nosotros no tenemos impedimento constitucional. Y de hecho, dos candidatos en el proceso pasado que sí fueron certificados tienen doble nacionalidad. Y nosotros lo vamos a demostrar en el proceso que vamos a interponer en las próximas semanas. Porque a nosotros no se nos tiene que respetar el derecho. Lo que pasa es que Ranfi y Domínguez Trujillo no lo pudieron comprar. Le ofrecieron de todo. Cargos políticos, dinero. ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué cargos? Muchísimos cargos de este gobierno. No, no, no. Nos ofrecieron 30 mil cupos para los miembros de nuestro partido. Y nosotros rechazamos. Eso fue de este mismo gobierno. Y así mismo el PLD también para que apoyáramos a su candidato. Nosotros no resistimos. Nosotros somos el único proyecto que no ha aceptado un solo peso de nadie. que no ha tenido ninguna incidencia en la política, que no tiene un empleado en el gobierno, ningún cargo de ningún tipo, porque somos la gente de afuera. Antes de continuar con esta conversación, a mí me gustaría aclarar cuál es la distancia entre usted familiarmente y el dictador Rafael de Unidas Trujillo. No, yo soy el hijo de Angelita, el hijo menor de Angelita, o sea, es decir, nieto. Exacto. Sí, porque hay muchas conversaciones y mucha gente, no, que si es sobrino o nieto, entonces es bueno aclarar para que la gente tenga eso claro. Yo soy, sí, nieto directo. Antes de volver al tema político electoral, es, digamos que, imposible ver su figura y no pensar en el dominicano a nivel histórico más mencionado, sobre el que más se ha escrito, para bien y para mal, más que inclusive el Patricio Juan Pablo Duarte. Hay más libros, producciones teatrales, películas de Trujillo que de cualquier otro dominicano de nuestra historia. Y por eso me gustaría saber su opinión en torno a los restos del tirano. Se encuentran en España en este momento y nos gustaría saber si a usted le interesaría traer los restos de Rafael Leónidas Trujillo Molina a la República Dominicana y si estaría de acuerdo con la construcción de un museo para el dictador Trujillo Molina. Mira, nosotros siempre hemos apoyado... Y con los crímenes también en el museo. Nosotros siempre hemos apoyado la valoración histórica del pueblo, de la sociedad dominicana. Y nosotros entendemos que nosotros, como país, necesitamos un museo, pero con las luces y las sombras. Incluso cuando a mí se me acercó Leivin Guerrero, hace algunos años, pidiendo la construcción de un museo en San Cristóbal, nosotros le dijimos, te apoyo completamente, pero que se enseñe todo, los vicios de la dictadura y así mismo los aspectos positivos. Porque aquí ha habido un patrón de solamente enfocarse en los negativos. Y yo no soy historiador, soy ahora político, pero es importante señalar que nosotros, como dominicanos, tenemos que celebrar los logros que alcanzamos, como dominicanos, que no hablan bien de Trujillo, hablan bien del pueblo dominicano. Nosotros fuimos el segundo país en pagar la deuda externa de este país, después de Argentina, que lo hizo con la bonanza de la Segunda Guerra. Fuimos el primer país latinoamericano que le otorgó el voto a la mujer en el 1940. Fuimos el cuarto país en tener televisión en vivo, después de México, Argentina, Cuba en el 51, nosotros en el 52. Esos son logros de dominicanos que han querido ocultarle. Y por eso, uno oye, no, el dominicano es vago, no, mentira, el dominicano es uno de los seres más impresionantes del mundo. ¿Pero apoyaría entonces entre los restos de España? Yo creo que eso está sujeto a lo que quiere el pueblo, porque yo entiendo que, óyeme, yo nací en los Estados Unidos, pero yo quiero que me entierren aquí en República Dominicana. No, por el título personal, ¿usted lo traería? Claro, exactamente. Si el pueblo lo pide absolutamente, claro que sí. ¿Y cómo se mide eso? No, que, óyeme, cuando se presentó el proyecto del museo, hubo una gran algarabía, mucha gente apoyando ese proyecto, pero habían poderes fácticos que han vivido del antitrujillismo, porque hay que decirlo así, aquí hay sectores muy poderosos que se enriquecieron en la era y ahora son los más antitrujillistas cuando fueron beneficiarios del régimen. En el siglo de los ocho. Entonces, aquí hay que hablar, tú entiendes, acá son quitados sobre ese tema. No hay una ley que prohíbe... La manifestación del protrujillismo, ahí en la que prohíbe tú evaluar o resaltar la figura. Correcto. Sí, pero un museo tiene una categoría histórica que, señores, en Alemania hay un museo de holocaustos, y en España también, de Franco. Y en Franco, lo más importante, señores, en el cementerio, que, por cierto, lo desaclaron ahora, era ir a visitar a Franco. Y, discúlpame, pero preservar la memoria histórica de un pueblo es esencial para mantener su identidad. Absolutamente. Señores, lo más interesante, y se lo voy a decir así, yo soy el nieto de dictador, pero el único que ha hecho planteamientos enteramente democráticos soy yo. Yo soy el que estoy diciendo que la institucionalidad gubernamental que se formó en el 1930, porque Trujillo es quien centraliza el gobierno y dice, no, los gobernadores, hay que señalarlo. Eso es un vicio de la dictadura, y yo soy el que digo, no, aquí hay que descentralizar el gobierno para que los gobernadores de cada provincia sean elegidos por el pueblo. Claro, es que la gente confunde. Que son funcionales al día de hoy. Totalmente. ¿Qué hacen gobernadores? Absolutamente nada, pero hay que ponerlo a funcionar. Eso, yo estoy de acuerdo. Incluso, aquí hay un nivel de corrupción que está fuera de control. Entonces, en vez de dejar que el gobierno central maneje todo el dinero, que cada provincia maneje sus recursos, y entonces que al gobierno le den un pequeño porcentaje La ley dispone eso, tal vez, de la Junta Municipal, y aquí no se cumple eso, con el acuerdo que se tenga que atribuir el 5% a las alcaldías de sus tributaciones, y no se cumple. Claro, porque es una herramienta de negociar, de negociación política. Pero la ley lo dice. Simplemente decir, Tolentino, que eso no es rendirle homenaje ni odas a Trujillo, es lo que estamos hablando, que no muere la historia. Yo me imagino lo interesante que sería para los niños, para los jóvenes, ir a San Cristóbal, y poder ver todo lo ocurrido, y poder conocer sobre esto. Además, hacerlo un poco también hasta más interesante. Claro. Tú sabes. Eso hace apetecible la historia, de que tú te identifiques con ella. El Hotel San Cristóbal, que es emblemático, por eso tuvimos a Trujillo. Claro. Es un hotel, tú ves la estructura, tú ves que estás en Europa, hermoso, los dos vas a hacer hotel-escuela. Tiene una historia riquísima, de cómo se hospedaba allá, de cómo se funcionaba, cuando el gobernador se quedaba allá. O sea, que hay mucha historia. La toma, como Trujillo hizo la primera reunión iberoamericana, de líderes. Señores, en un río natural, una piscina natural, que se construyó, un arquitecto italiano. Eso es hermoso, y son cosas, no hay que, como dice, rendir, ¿verdad? Pero, concho, es un tema del dominicano, no de un líder, ni de Trujillo ni sea. Es un tema de identidad, y para nosotros preservarlo, tenemos que recordar todo, lo bueno y lo malo. Absolutamente. Porque es un fragmento bastante grande de nuestra historia. Correcto. Y si nosotros tapamos ese sol, así, con la mano. No, es verdad. Porque es algo muy importante, muy fuerte. Si tú olvidas esa parte. ¿Ustedes creen que es posible, en momentos donde se están tumbando estatuas de Colón, y se quieren borrar historia? Pero yo creo que si nosotros no, 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 racionalizamos eso que pasó, nosotros no podemos entender dónde estamos ahora. Porque hay un tema de resentimiento, hay un tema de, como nosotros vemos, el gobierno, que tiene mucho que ver con eso que sucedió. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Pablo Escobar. nosotros, señores, nosotros hoy, en la funcionalidad del gobierno, estamos repitiendo los vicios de la dictadura, en muchos aspectos, y eso hay que borrarlo, y el único que ha venido a enfrentar eso soy yo. Y no te matan a ti, no te matan a Cheque ahora. Sí. Y si usted se está vendiendo como uno de jamás, si después viene con la batuta del abuelo. Señores, mira, tú sabes lo que pasa, es que las circunstancias no están dadas para eso. ¿Tú crees? Sin lugar a dudas. En un país presidencialista, ¿cómo es? No, 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 mira, el pueblo está despierto, señores, el pueblo está despierto. ¿Por qué tú crees que quitaron la mascarilla? Eso es un tema, populismo, es un tema de populismo, señores, porque este es un gobierno que se maneja, el presidente dice, venga, ¿qué dicen las redes hoy? Ah, pues vamos a hacer un pronunciamiento mañana, se maneja exclusivamente por las redes, aquí hay que ponerse los pantalones para resolver los problemas de este país, no mediáticamente. Aquí la policía, venemos con una reforma que tiene, cuando trajo a Giuliani aquí hace dos años, estaban hablando de una reforma y ahora que vienen a empezar ese proceso. No, ya no es jefe, se llama director. No, director. Permiso, mucho cuidado. Los salarios de los policías a donde están, que les prometí un aumento, no lo ha hecho, entonces aquí hay que resolver problemas y si hace falta mano dura, pero la mano dura de la ley. Eso que dice Santiago, es real, nos da un poco de miedo. No, claro, porque, oye, hay cosas que se heredan que no se hurtan. Pero yo te voy a decir una cosa, un criminal, un violador, ¿eso se hereda? Absolutamente no. Entonces, los vicios de un ser humano, de su carácter, eso no se hereda, pero aparte de eso, ¿a dónde está mi formación? Yo me formé en los Estados Unidos, Trujillo es producto de su época, del concho primismo aquí en República Dominicana, de los norteamericanos y la ocupación del 16. Señores, yo me formé completamente en los Estados Unidos. Yo, él, todas las propuestas de nosotros son democráticas y se le pueden preguntar al equipo de nosotros, a mí me dicen que yo soy excesivamente democrático, incluso los estatutos de nuestro partido son los estatutos más democráticos y la gente de mi entorno, porque aquí todos los partidos políticos, el presidente tiene poderes ómnímodos de sacar, de hacer esto, yo no quiero eso. Si yo no sirvo que me saquen del partido, porque esto no es un partido de Ranf, el partido de esperanza democrática es un partido del pueblo y yo todos esos a cápita que le dan poderes al presidente, yo los quité, porque yo entiendo que nosotros tenemos que poner el ejemplo desde ya. Lo que uno va a hacer en el gobierno lo empieza ahora. Ranf, sí, hay que ser claro. Claro, absolutamente. El dominicano en sí, el promedio, no le gusta el orden, le gusta el desorden ordenado. Pero tú sabes por qué es eso, porque nos han acostumbrado a eso. Entonces usted viene con las manos muy duras, entonces miren a Trujillo aquí. no nos han acostumbrado a eso, nosotros tenemos leyes que aquí no se cumplan, por eso es que nosotros tenemos una especie de desbalance en la sociedad, porque el 5, 7% de la sociedad es que maneja la mayoría de los recursos aquí, y ellos quieren ese desorden porque el desorden le conviene a los poderes fácticos. Entonces nosotros tenemos que venir con un sistema ordenado y demostrarle a la gente. Lo primero que tú tienes que hacer, ¿En qué tiempo usted puede lograr eso? No, en 15, 20 años, entonces lo que yo puedo hacer en cuatro años no es... Pero no usted gobernando los 20 años. Pero claro que no, lo que nosotros tenemos que hacer es simple y sencillamente llegar y hacer las transformaciones del lugar. Lo primero que tú tienes que hacer es descentralizar el gobierno, que tú tienes que modificar la constitución para que estemos claros, pero tú tienes que luego de eso blindar la constitución como yo he dicho en la psiqui del pueblo. Tú tienes que poner el procurador general que lo elija el pueblo. Tú tienes que poner los estamentos de democracia, pero después de eso tú tienes que incrementar educación. Aquí le están dando un 4% que no llega para que estemos claros, porque una gran inversión se va en corrupción, en la compra de libros, en la compra de materiales, en la construcción de planteles escolares y toda esa serie de cosas. Tú tienes que incrementar el desarrollo intelectual del pueblo dominicano, porque debido a esa ignorancia y el afán de los pueblos de decir, mira, con 500 pesos yo compro tu voto, ellos no quieren un pueblo inteligente. No quieren un obrero. Claro, pero la democracia exige que el pueblo esté educado para elegir un candidato por sus propuestas, no por 500 pesos, un pica-pollo, un pote-romo. Hablando con la relación del desarrollo y de los logros, luces y sombras, yo siempre he dicho que José Arizmendi Trujillo fue el primero influencer, le metió a Trujillo la comunicación cuando el sol no brilla, la radio, luego de la voz de y una la convierte en 1952 la voz dominicana, tercer país del mundo en tener televisión a color. De verdad. ¿Por qué si arrastramos tanto el Trujillato que no sirve que aquello hoy en pleno siglo XXI con lo que dice Santiago se pide un Trujillo? Sí, así es. ¿Por qué? Yo no he dicho eso de que piden Trujillo. No, no, pero yo creo que... Revisa este video. Pero es que yo te voy a decir una cosa. dale swipe. Tú no coges gancho. No, no, yo creo que lo que tú trataste de decir es que en las redes sociales... El pueblo, el pueblo. ¿Por qué el pueblo pide Trujillo? No, es que vamos a hablar. ¿Por qué tú me diste eso? Aquí. ¿Por qué tú me diste lo del pueblo? Cuando me hablan del pueblo yo digo, ¿cómo tú sabes que el pueblo? No, porque tú sabes que aquí había una expresión que se hizo muy popular hace algunos años. Trujillo, ven a ver. Yo hay cuenta de Instagram así. Totalmente. En las redes sociales. Con mucha incidencia. Y es verdad, pero yo le digo a la gente hay que tener mucho cuidado porque la gente no quiere un dictador. Lo que la gente quiere son las cosas que ellos valoran. ¿Qué es lo que valoran de la época? La seguridad. Incluso cuando nosotros hicimos encuestas esa era una de las cosas preponderantes. La gente decía la seguridad que se vivía en ese momento. Está bien. Eso es uno de los puntos que la gente quiere hoy porque hoy hay un discórdono en colectivo. Como dijo el obispo Castro Marte hay una pandemia de delincuencia en la República Dominicana y ¿cómo se resuelve eso? Con mano dura. Tú lo tienes que hacer pero ¿cuál es la mano dura? La ley. Dura ley. Dura ley. Subiéndole los salarios a los jueces también porque aquí todavía se compran casos, se encabetan casos con un chelito. Hay que hacer que la policía sea funcional también. Hay que eliminar Politur, aquí hace falta una policía solamente y capacitado para las diferentes ramas porque esos son elementos de corrupción que Dijicel que fulanito que sutanito una policía nacional. Claro, señores. Nosotros tenemos que hacer muchos cambios institucionales. Entonces, para contestarte la pregunta nosotros podemos hacer transformaciones fundamentales y radicales en los primeros años pero que tú tienes que dejar ese patrón para que las que vengan sigan esa escuela de pensamiento también. hay que haber una formación política para que la gente haga las cosas bien, señores. Y hablando de la evolución social y estoy totalmente de acuerdo con el análisis que hizo anteriormente sobre las condiciones que está viviendo nuestro pueblo en este momento. Las condiciones de desarrollo creo que harían muy difícil un intento autocrático como el que vivimos a partir de 1930. Totalmente. Eso tiene base histórica y peso teórico pero los símbolos también pesan. Ese apellido Trujillo ¿Usted cree que el pueblo dominicano está preparado? ¿Que apoyaría que un Trujillo vuelva al poder? Sin lugar a duda que sí. Las encuestas lo demostraron en el último proceso en algunas encuestas nosotros marcamos hasta cerca de un 17% sin recursos y sin hacer nada para que estemos claros. Y si uno recorre el país como hicimos nosotros se da cuenta que la gente están añorando el orden el respeto una fuerza castrense que le sirva al pueblo una policía nacional que realmente responda a las necesidades de la seguridad de la ciudadanía y no como vemos hoy. Te menciona mucho la policía. Perdón. Sí, claro. ¿Por qué? Porque es importante Santiago porque tú ves hoy que nosotros tenemos una falta de capacitación tremenda dentro de la policía. Policía que eso es algo totalmente común. No, que un Dijicet que paró a fulanito y lo atacó no, que un policía agarró a un anciano no, que el policía entonces eso es vergonzoso para nosotros y para nosotros poder tener el criterio de orden y respeto necesitamos a la policía que sea capacitada que puedan vivir esos son jóvenes que entregan su vida por la patria entonces nosotros tenemos que compensar su trabajo que puedan comprar una casa que puedan darle de comer a sus hijos que tengan un buen sistema de educación para ellos para que si ellos tú le quitas todos los problemas de encima un policía y lo que él va a hacer enfocarse en resolver la seguridad del país no en que mire este narcotraficante me está ofreciendo tanto y yo como no tengo que comer como no tengo como sustentar a mi familia yo no lo estoy justificando pero se la tiene que buscar entonces un policía que gane 16 mil pesos que tú haces con una canasta básica que ya superó los 40 mil pesos imposible señores tú tienes que crear las condiciones de vida para que un policía pueda servirle al pueblo si aquí quieren que tu vida es una vida paupérrima y que encima de eso seas digno es difícil el 26 de noviembre del año 2021 el nuevo diario dice que Ranfitrujillo y su partido Esperanza Democrática fueron hallados culpables de estafa en un tribunal de Florida y sentenciados al pago de 7 mil 800 dólares al ex candidato a diputado Jorge Aníbal Torres Pueyo repite la cantidad 7 mil 800 dólares señores sin llegar al poder y ya hay lío con 7 mil 800 dólares te voy a decir una cosa ese no es el único caso ese fue el único caso que nosotros perdimos temporalmente por no hacerle caso a mi me demandaron por un millón de dólares un empresario también pero en este caso en específico que sucedió oye ese muchacho nunca dio ese dinero ese caso está en apelación y yo te puedo enseñar incluso la cuenta de abogado ya yo he pagado 33 mil dólares en abogado por un caso de 7 mil 800 ¿por qué? porque yo tengo que defender la moral del partido y nosotros vamos a ganar el caso está en apelación y se va a ventilar ahora en junio ¿y qué? ¿cómo se arma el caso? sencillamente él presenta lo que le llaman allá en Estados Unidos la corte de reclamos menores que tú conoces el Small Claims Court en el Small Claims Court si tú vas como un independiente sin abogado la corte te favorece porque las reglas de esa corte son diferentes a la corte normal y corriente entonces él presenta una demanda que incluso en la demanda él pone 7 mil 8 mil y pico de dólares y cuando le dicen no, no mira aquí es nada más de 8 mil para abajo entonces le cambio y le puso exacto entonces él pone 7 mil 800 dólares pero él no pudo ni tan siquiera pagar el caso de la corte si tú vas a la corte y busca y que él alega con el dinero que él nos dio un dinero a nosotros que nunca lo dio ni tuvo como demostrarlo dice que para la campaña eso es lo que él alega no para la candidatura de nosotros dice ex candidato a diputado se le ofreció una candidatura a él no, no, no para nada él simplemente alega que él le dio al partido o al proyecto presidencial como una donación y que como a mí no me certificaron que eso es fraude eso es lo que él alega básicamente su campaña de diputado ustedes pueden preguntar allá ese hombre tiene un historial delictivo de tráfico de niños de un sinnúmero de cosas búsquenlo en las redes sociales ese hombre está o sea quemado pero su mamá es parte del PNBC y él un empresario de allá fuerte que nos demandó a nosotros también está detrás de él diciéndole enchinchándolo no dale, dale, dale señores a nosotros no nos han hecho tanto daño yo tengo un año y medio bajo investigación de la FBI porque aquí el gobierno hizo un comparte empezaron a correr un rumor de que yo me había robado porque el número famoso son 5 millones de dólares primero que yo me robé 5 millones del BNB no del BNB usted ha sido entrevistado por el FBI se aparecieron a mi casa ya me han tocado la puerta claro pero no por el BNB sino porque aquí pusieron un artículo un medio de esto de mala muerte que yo me había robado 5 millones de dólares de campaña no, no y que supuestamente fue contratado para un tema con una compañía extranjera y que nunca se hizo el trabajo y no, ese es otro pero ese fue el caso ustedes no filtran quienes le donan es que nosotros no hemos tenido donantes importantes bueno, pues hablo de una donación ahora no, no, no pero no es que yo no recibí 5 millones ellos alegan no, no, no pero es que nunca no dio dinero tampoco yo aporté el 95% de los recursos de mi campaña yo o sea nosotros en los Estados Unidos para que tengan claro recaudamos un total de 97 mil dólares en 3 años nosotros aquí una campaña presidencial se te van 100 mil dólares en menos de un mes miles de millones papá de pesos y una pregunta ¿cómo tú lo sabes? ¿y cómo tú lo sabes? tú también no, yo te estoy preguntando ¿cómo tú lo sabes? ¿y cómo tú lo sabes? es mi verdad tú dijiste aquí lo sabemos todo el mundo yo no sé de eso yo no sé mucho de eso ¿tú fuiste candidato? nadie sabe nadie sabe tú sabes que tú estás tratando de hacer dos cosas muy difícil número uno levantar tu figura política y número dos armar y darle identidad a un partido ¿por qué decidir hacer tu propio partido y no relacionarte con alguno de los que están ya? ¿es que no te gustan sus ideologías o no te le permiten el participar en ellos? la misma pregunta que explique después que haga eso ¿qué pasó en el PDI? ¿qué pasó con Ancon? y muchas cosas que todavía hay aquí rumores que no que si pagaron que no ¿para qué explique eso? mira es una excelente pregunta aquí todos los partidos son iguales todos tienen un fin los partidos bisagra que son los partidos pequeños como le dicen lo que buscan es aglutinar gente para entonces ir a negociar al gobierno y decirle mira dame tanto cargo dame dinero y yo te voy a dar mi gente y te voy a apoyar todos los partidos son así en el primer partido hicieron lo mismo se dieron cuenta del arrastre que yo tenía y querían utilizar eso para luego negociar yo me retiré cuando vi eso porque yo no voy a permitir que nadie juegue conmigo al PNBC nosotros le entregamos 250 mil dólares para formar parte de ellos y para que nos dieran la candidatura presidencial a espaldas nuestras fueron e hicieron un pacto con el PLD y violentando los acuerdos que nosotros hicimos entonces nos dimos cuenta que todos los partidos son iguales lo que buscan es cuarto nosotros no este es un partido limpio y yo dije vamos a retirarnos del escenario político y yo llevo un año y medio desde el 6 de julio del 2020 recorriendo el país creando una infraestructura y gracias a Dios entregamos en octubre la ley te exige una casa nacional nosotros entregamos con 46 locales ya tenemos más de 50 al nivel nacional entregamos con dirigencia en cada provincia en cada municipio en cada uno de los distritos municipales 235 distritos municipales y entregamos con un padrón de 478 mil 563 personas es decir que más del PRM cuando entregó inicialmente que fueron 319 mil entonces ya nosotros tenemos un partido limpio puro transparente y la gente sabe que con nosotros no van a poder jugar ya superamos el proceso técnico dentro de la junta y ya somos un partido debidamente constituido y trabajando sobre la marcha este sábado salimos para La Vega para San Francisco y recorriendo el país pero un partido que no se va a doblegar que no se va a vender que va a mantener puro o puro y simplemente los lineamientos de esa agrupación propuestas innovadoras porque cuando estamos con un candidato a la presidencia siempre nos hablan de mano dura con la policía que la seguridad que la educación lo mismo que viene un robot de Marte hay algo nuevo innovador real mira bueno una gran cantidad de las propuestas innovadoras el presidente las acogió y yo las celebro lo que digo es que siempre y cuando se aplican con el carácter que fueron concebidos yo se los celebro como cuáles el muro el muro fronterizo nosotros fuimos los que concebimos esa idea hace años dijimos que hacía falta un muro fronterizo incluso en la campaña pasada con toda esta tecnología que hay es necesario un muro totalmente necesario yo te invito Santiago para que vayamos a la frontera recorrer de Pedernales hasta Dajabón que vayamos por la carretera entre Jimaní y Ondovalle que pasemos por Pino del Edén para que tú veas las condiciones realmente limítrofes y te des cuenta de la necesidad que hace falta vamos a Bánica el río Artibonito para que tú veas como la gente entra y sale eso es un peligro es una frontera abierta abierta completamente abierta entonces ¿qué pasa? no solo es el tema haitiano que es un tema a resolver pero más allá de eso el contrabando de la frontera el tráfico de armas el tráfico de drogas el tráfico de niños el tráfico de niños que ahí viene una película y siempre y siempre donde hay un humano olvídense mira que ahí viene una película muy interesante que sale en los próximos meses de Eduardo Verástegui muy bueno que se llama The Sound of Freedom que habla de eso mismo muy buena ahí agarraron recuerden a la asistente mano derecha la abogada Lauren Hilton la asistente mano derecha de Hillary Clinton en el terremoto 2010 la agarraron con 26 niños que iban a realizar un pasaporte dominicano sacaron está preso hoy en día la tuvo que despedir Lauren Hilton busquen eso sale en el documental pero aparte de eso Santiago eso es el muro lo segundo que nosotros necesitamos que también fue idea de nosotros el departamento de violencia de género o sea que a Binader le está copiando no claro todo incluso el nacionalismo de él le salió cuando nosotros salimos y vieron la acogida que tenía eso en la sociedad dominicana y se le está viendo el refajo ahora con el tema de la carnetización y toda esa serie de cosas que han hecho señores una vagabundería él dijo en un discurso en la UAS que él había sido beneficiado de la frontera abierta y esa política de inmigración y todo ese set de cosas ahora es el dique el más nacionalista que no es verdad entonces eso es importantísimo pero más allá de eso nosotros entendemos que la educación es básica aquí hay una propuesta que a mí me encanta y es para la juventud porque yo entiendo que a la juventud se le tiene que dar un espaldarazo allá en Suiza hay un modelo que nosotros queremos implementar aquí en Suiza todos los muchachos porque uno de los problemas que nosotros tenemos en la educación es el abandono escolar entonces dicen los expertos que tú tienes que cerrar la brecha y en Suiza que hicieron a cada estudiante le daban un presupuesto para que con ese presupuesto luego de terminar las clases puedan ir a inscribirse un club de pelota un club de baloncesto tomar clases de piano una clase de pintura para el bar para el bar se van a dar y 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 se van a dar aquí se van a dar 990 por pila no, no, no claro que no son como unos bonos los convierten en bitcoin los tigres hacen una moneda virtual 990 Santiago ley y orden ley y orden pero hay que darle un espaldarazo a los jóvenes de hoy con ideas innovadoras para que se puedan educar esa es otra propuesta interesante para nosotros igual el tema de la deuda pública aquí nosotros vinimos con la idea de que hay que renegociar la deuda pública con una moratoria de 5 o 6 años para que señores hoy el servicio a la deuda yo no sé si ustedes vieron ayer promulgaron un proyecto de bonos una emisión de bonos de 3.500 millones de dólares mil millones para extender el plazo para una parte del servicio a la deuda para pagar los intereses para que la gente entienda sí, exacto cuatro años y el otro que 2.800 millones para cubrir gastos corrientes del país yo digo que aquí se tiene que renegociar la deuda pública con una moratoria de 5 o 6 años y ese servicio a la deuda que hoy representa un 30% del presupuesto invertirlo en el campo aquí nosotros somos un país eminentemente rural sin embargo la agricultura incide en el producto interno bruto menos del 6% nosotros tenemos que incrementar ese número hoy estamos utilizando solamente el 16% de las tierras hábiles para cosechar vamos a subir ese monto 80%, 100% ah, la importación el de la carta no querían mambo pero por eso es por eso es que aquí tú pagas un precio de una yuca importada y los platanos están de Costa Rica claro porque el 75% de las frutas y los vegetales que nosotros producimos aquí se exportan entonces nosotros somos los escúseme la expresión los pendejos que pagamos productos importados tú entiendes cosas que se cosechan aquí aquí hay que bajar la canata básica es una forma importante perdón, perdón pasé a ti esa pregunta porque él es economista y brillante cuando aquí nos atrasamos un mes nos ponen mil millones de atraso de demora entonces poner a cinco años moratorio ¿cómo eso económicamente valdría? eso que él acaba de decir pudiera provocar lo que ha sucedido muchas veces en Argentina cuando gana un presidente que habla de renegociar la deuda o siquiera sugiere moratoria en el pago cae la bolsa de valores cae la economía eso es muy delicado en economía es fácil hablar de subir y bajar numeritos cuando se llega a la realidad se ve que hay otros temas que no son tan fáciles de administrar pero me gustaría saber para llegar al poder se necesitan recursos muchos recursos usted ha dicho que no recibe dinero del estado usted ha dicho que no recibe dinero prácticamente en ningún sector y cuando vimos rápidamente en un minuto y medio entre alguna pregunta de Santiago Matías y del elenco usted se ha visto envuelto en escándalos que tienen que ver con dinero los ha sorteado de manera positiva nos comentó excepto este último que Santiago mencionó que está en apelación como usted va a financiar de donde salen entonces los recursos los miles de millones de pesos que se necesitan para llegar al poder mira lo primero lo primero es que nosotros no es que hemos tenido escándalos de dinero es que nos han creado escándalos para tratar de desarticular el proyecto porque yo he dicho y mantengo incluso ahí está el reporte de la FBI que nosotros vamos a hacer público luego de la culminación de esa entrevista un reporte de 500 páginas que demuestra que nosotros pusimos de nuestro peculio personal para la campaña electoral ahora obviamente nosotros porque nosotros siempre nos hemos manejado responsablemente y lo que siempre he dicho es nosotros tenemos la obligación de hacer una campaña limpia y pura entonces en los Estados Unidos que nosotros tenemos un fuerte apoyo dentro de la diáspora dominicana que es lo que vamos a hacer nosotros allá nosotros tenemos la cultura tú das 5 dólares 10 dólares al mes para la campaña y ahí tú puedes buscar todos los millones que hacen falta sin incurrir en como hacen aquí dinero del narcotráfico porque este mismo el gobierno recibió mucho dinero del narcotráfico que no se ha dicho mucho dinero a nosotros nos ofrecieron del narcotráfico y como usted lo sabía eso que era un capo que le estaba ofreciendo dinero porque el nombre el nombre yo no voy a yo te digo fuera del aire no lo denunció eso te fue fuera del aire no pero hermano es que nosotros oye porque yo no estoy en yo no soy en el ministerio no 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 yo no soy en el ministerio público nosotros los que no aceptamos dinero yo tengo una responsabilidad de manejarme decorosamente ahora cuando llegue el gobierno yo tengo la moral para hacer lo que yo tenga que hacer en ese sentido tú entiendes pero yo no soy policía una cosa ¿por qué no empezar gateando y diputados senadores e ir escarando y no presidente de una vez? porque aquí hay una pudredumbre en el sistema político en esos en esos cupos tú no logras hacer nada mucha gente llegan con grandes aspiraciones a diputados a senadores yo he conocido muchos de ellos y después se vuelven buchi pluma porque se embaucan pero por lo menos se va fogueando se va fogueando y es una forma de que la gente conozca su actual político si no pero es que yo le voy a decir una cosa nosotros la lanzamos en el 2017 y a los pocos meses ya nosotros estamos subiendo la encuesta 3% 4% y vuelvo y repito nosotros llegamos hasta un 17% y hay una encuesta del PLD que nos marcó aún más alto entonces la incidencia de esta figura de este servidor ya marcó significativo mi pregunta iba por ahí que si Ramfis no optaría por otra posición que no fuera la presidencial pero respondiendo a esto tal vez no le quitaría el entusiasmo de muchos jóvenes que si quieren incursionar en la política y quieren hacerlo así siendo candidato a diputados regidores y demás no mira yo realmente entiendo que el enfoque de nosotros no es solamente tener presidente y yo lo dije ahorita el partido no es un partido de Ramfis incluso el enfoque en este momento con nuestro partido es llevar 3900 candidaturas a nivel nacional nosotros el mes que viene empezamos un proceso de adoctrinamiento de capacitación no no del partido de nosotros no se va a aliar a ningún partido mire para nosotros uno no puede decir que no y en política todos los asesores te dicen no hable que no de las alianzas porque entonces te está cerrando la puerta lo que yo digo es y es verdad nosotros en este proceso nos ofrecieron alianzas y nosotros nos resistimos porque nosotros no buscamos carguitos nosotros no buscamos ocupar un espacio para buscar dinero nosotros queremos imponer grandes transformaciones aquí en la República Dominicana por medio de la plataforma política alianza habría que ver habría que ver cuál es exacto en su momento cuáles son los lineamientos los preceptos y el accionar de ese partido que se presente y porque por ejemplo usted le puede preguntar a toda la gente que está en el equipo de nosotros yo no he hecho un solo compromiso de decir mira si tú haces tú vas a hacer yo le he dicho señor porque tú te amarras de mano y pie cuando tú llegues y le digo a la gente mía si es verdad que tú quieres un mejor país tú no quieres amarrarme a mí tú quieres que cuando yo llegue yo busque el mejor economista el mejor científico el mejor de todo le puedo hacer una pregunta porque mucha gente escucha su nombre y se hace y se hace como la historia pero usted habló de que usted utiliza su propio dinero para muchas veces empujar su campaña usted vive aquí o vive la mayor del tiempo en los Estados Unidos a qué usted se dedica mira yo tengo dos empresas allá en Estados Unidos desde el 2008 tengo una empresa de bienes raíces de desarrollo de financiamiento y ese tipo de cosas asesoramiento tengo una oficina de arquitectura representamos más de 300 marcas europeas de baño cocina y todo no voy a decir compañero porque Santiago me va a querer cobrar por el espacio usted tiene qué más no entonces esas son las oficinas que nosotros tenemos allá pero yo tengo desde el 2002 viviendo aquí en la República Dominicana simple y sencillamente tengo los negocios fuera de aquí lo cual para mí es una gran ventaja primero porque no estoy sujeto a que mira te vamos a cerrar tu negocio si tú no haces esto te vamos a hacer esto que es típico de la política de aquí aquí amenazan las universidades exacto entonces nosotros tenemos la empresa aquí por otro lado eso significa que mis recursos son limpios porque yo puedo demostrar desde que yo tengo 19 años con mi primera empresa que yo empecé sin nada usted como que no confía en el país porque tiene que poner que es un ventorrillo desde que yo pueda yo absolutamente desde que nosotros lleguemos todo mío no ponga lo que sea aquí una mueblevía en Villa Consuelo una empanada colchones y vaina espérate la oficina mía de muebles y eso este año va a abrir una oficina que si tú vas a la página web de esa empresa dice abriéndonos en Recuerda Dominicana y usted cuando nació en los Estados Unidos me cuenta estudió en en qué universidad la universidad de Miami de Miami privada verdad sí correcto entonces mucha gente quizás siente que usted le debe al país porque usted vive una vida muy acomodada porque se fue con unos recursos y una fortuna que nos fue robada aquí porque su padre ¿verdad? su abuelo su abuelo todo el mundo conoce la historia ¿cómo usted se siente? ¿y siente que tiene esa deuda con la República Dominicana por esa vida tan acomodada que vivió en los Estados Unidos? mira hay un graso error en decir no que Angelita que fulanito no todos los trujillos se llevaron dinero ok no todos los trujillos se llevaron dinero sí hubo que se llevaron claro y podemos entrar en el proceso histórico y te puedo decir nombre y apellido no pero dígalo aproveche no no eso más adelante porque no quiero sonar populista ni demagogo ni para complacer a la gente sino ese es un proceso que nosotros en su momento vamos a hablar de eso pero yo le digo una cosa yo viví una familia digo una vida muy normal allá en los Estados Unidos y cualquier persona se lo puede decir yo incluso cuando empecé mi propia empresa yo no empecé con grandes riquezas yo empecé de cero yo incluso cuando empecé mi primera empresa yo tenía otro trabajo que yo hacía y entonces desarrollaba mi empresa y por eso le digo que desde cero ustedes pueden ver cada una de esas declaraciones de renta cómo fue usted no heredó ni un peso del dinero que se robaron los trujillos absolutamente ni un peso lo he dicho públicamente siempre todo lo que yo tengo es de mi peculiar personal con alto y bajo señores y por qué su madre no se llevó dinero y los otros sí no espérate yo no te estoy diciendo que mi madre no sacara tú entiendes dinero pero no es una fortuna señores ya se desarrolló aquí ella incluso tenía acciones en la chocolatera y en la fábrica no sé qué ella se llevó dinero pero no dinero es que para vivir suntuosamente y todas esas cosas como lo ha exagerado algo importante usted nació en los Estados Unidos sí correcto sí sí Pedro un ciudadano dominicano que nace en los Estados Unidos puede ser presidente de la República sin lugar a duda hay ejemplos pero tiene que hacer lo que sea una renuncia explícita a la nacionalidad o disponer para poder optar por el cargo constitucionalmente usted renunció a la nacionalidad no nosotros fíjate nosotros tenemos una condición que a nosotros nos favorece y nosotros lo hemos hablado que es la siguiente mis padres se le impuso un impedimento de entrada al país eso es una cosa excepcional entonces mis padres no podían entrar al país nació allá por obligación por obligación por obligación y lo asume entonces la junta es una cosa excepcional bueno la junta no tendría que ir al tribunal constitucional que es que tendría la propia palabra para interpretar de que como hay hay un caso hay dos precedentes pero son casos europeos de que como fueron prácticamente obligados a salir del país él no pudo nacer aquí nunca y ya cursó ese proceso nosotros estamos en ese proceso ahora porque y como le digo aquí hay en el proceso pasado dos candidatos incluso en el 2016 hay otra candidata también que tiene la doble nacionalidad y no tuvieron problema el problema conmigo fue una persecución política porque no me dejé de comprar básicamente y quisiera volver al tema porque creo que es importante que el tema que tocaste de la economía y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices de Argentina y ese tipo de cosas pero hay que entender que esa reforma esa renegociación porque en Argentina había un problema de corrupción garrafal que acabaron con los estamentos del propósito no es el mismo nivel no pero es que justamente el problema que nosotros tenemos aquí tú no puedes hacer una reforma fiscal porque nadie te lo va a hacer pero una reforma de deuda nadie te lo va a hacer al menos que tú tomas pasos trascendentales para erradicar la corrupción y entrar en un plan de austeridad emergente tienes que brindar confianza a los mercados internacionales correcto y ahí es donde va el asunto tú tienes que demostrar trancando a los corruptos y cayéndole atrás al dinero y cómo va el proceso hay fecha pautada para alguna vista o algo sobre su recurso el recurso suyo para para la candidatura no nosotros mira nosotros estamos yo creo que para este este año nosotros lo tenemos concluso y quiero dejar claro que en el proceso pasado nosotros hubiésemos ganado ese recurso porque teníamos la intención de llevarlo hasta la corte interamericana de derechos humanos pero qué pasa que cuando llega la pandemia el presidente se aprovecha y cierra todas las cortes de aquí y una de las condiciones para tú ir a la corte interamericana de derechos humanos con la prueba que nosotros teníamos de los otros candidatos que habían sido certificados es que tienes que agotar el proceso local pero ya tenemos tiempo para dígase que tenía que haber cursado las instancias correspondientes en el sistema judicial que te rechacen todo una cosa tú que eres el abogado de nosotros que nos arroja luz y si él renuncia de la ciudadanía estadounidense ah no automáticamente es hábil y él puede porque él nació allá sí claro porque acuérdate que la constitución dice se puede renunciar no puede perderla por acto de traición a la bandera o sea sí sí eso yo lo sé pero puede renunciar y puede renunciar pero él tiene negocio porque tiene otro tú no puedes renunciar si no tienes ok gracias no puede quedarte sin la soledad no pero no importa Gaby para contestar tu pregunta porque teniendo negocios allá automáticamente tú calificas para una visa o una residencia ya que es otra condición una cosa porque entonces no optar por si está tan seguro que puede hacer tantas cosas por el país y evitar todo este trauma de estar en tribunales y eso de renunciar de la ciudadanía norteamericana para que esté hábil no porque lo que pasa es que en el caso de nosotros acuérdate que la constitución dice no es renunciar tú tienes que esperar después 10 años después de renunciar y residiendo aquí y residiendo aquí digo lo de residir no hay problema pero tú tienes que esperar entonces 10 años para ser hábil pero en el caso de nosotros como te digo es como tú meter a una gente presa y después que salen de estar presos ¿ya qué tiempo tiene usted con el partido? no el partido nosotros lo entregamos en octubre del año pasado ya lo reconoció la junta central no ya nosotros superamos el proceso técnico ahora estamos en el proceso aleatorio de verificación yo entiendo que ¿pero hace qué tiempo tenía ya la noción de que quería ser presidente de la república? mira es que yo nunca quise incursionar en la política a mí me llevaron a esto incluso mi familia se opuso tajantemente que yo incursionara ¿quién lo llevó? ¿quién? bueno entre ellos una de las cosas que una de las mayores influencias en esa decisión fue Hipólito Mejía que es tío mío no sé si ustedes sabían eso por el dominguez por el dominguez el primo hermano de mi papá una relación muy estrecha fue una de las cosas una de las personas que me dijeron mira tú debes tú tienes y muchas personas más de diferentes ¿hace qué tiempo? no imagínate eso fue cuando él se estaba postulando en el 2011 que la uparon que usted decidió ya no nosotros tomamos la decisión ya en el 2014 cuando fundamos originalmente el partido en Nueva York ok pues entonces tenía que renunciar ahí tenía 8 años ¿tú sabes lo que pasa? que nosotros no nos dieron la ciudadanía hasta el 2016 nosotros entregamos la petición para nuestra ciudadanía en el 2007 y lo engavetaron yo tengo mi recibo de cuando se entrega y lo engavetaron hasta que nosotros nos forcejeamos con la junta para lograr eso tú no sabes la oposición que nosotros hemos enfrentado aquí casi ya tenemos que irnos pero en la política obviamente hay muchos apellidos pululando y hablamos de el peso o la mochila que es cargar el apellido de Trujillo no solo la política sino a nivel personal cuando te has encontrado con personas que llevan el apellido Mirabal ¿cómo ha sido el encuentro? ¿qué ha pasado? bueno uno de los candidatos de nosotros justamente en la provincia hermana Mirabal fue un nieto de la Mirabal un sobrino nieto de la hermana Mirabal entonces yo no tengo problema yo incluso entiendo que ellos fueron porque yo tengo mi posición y como te digo no me gusta entrar en el tema histórico porque yo no soy historiador y lo que puede verse como una apología algún tipo de ejercicio pero lo estás usando a tu favor porque te llamas y me corriges Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo te faltaron Francisco Miguel pero no importa y te conocen como Ramfis Trujillo pocos nombres son tan nefastos en la historia nacional como ese nombre de Ramfis porque ahí ni siquiera hay nada bueno que sacar por lo menos con el dictador sí Ramfis de inmediato lo recordamos con la masacre de nuestros héroes del 30 de mayo pero lo estás usando ¿por qué no Luis Domínguez? no te voy a decir o sea estás usando el nombre a tu favor te voy a explicar el único nombre que yo he utilizado toda mi vida es Ramfis el tío mío que es hermano de mi madre muere 5 meses antes de yo nacer entonces el trato que hacen mi papá y mi mamá es que en el acta de nacimiento Luis José va primero porque mi papá se llama Luis José pero mi mamá quería que me llamaran Ramfis entonces yo siempre he sido Ramfis tú me dices Luis José y yo ni miro porque para mí Luis José es mi papá y mi hermano mayor que también se llama Luis José a mí incluso en mi familia me dicen Ramfito que es el nombre el apodo mío desde chiquitico entonces no es que yo cogí no es que yo me llamo Ramfi a mí me dicen Ramfi en la escuela en todo incluso en mi licencia de Estados Unidos dice Ramfis Domínguez Trujillo en todos los documentos ese es el nombre que yo he utilizado no es que yo vine aquí a usarlo no es para nada se cambió el nombre a Ye exacto pero yo no porque te digo una cosa Ramfis Domínguez porque ese es el nombre señores ese es el nombre que se inventaron ese nombre viene de la ópera Aida tú entiendes que a mí también me gusta la ópera me encanta eso pero te voy a decir una cosa señores vuelvo y te repito escústame Ramón ese es el nombre que a mí me bautizaron y yo no me muevo de ahí yo no soy una persona con su buena y su mala yo me enfrento a todo en un martes conspirativo tocamos el tema de Trujillo honestamente ¿fue vivo España o pusieron un doble? no oye ¿de dónde viene eso? yo no sé yo leí eso y yo me caí para atrás pero no eso es mentira dice que lo que había era ahí no un campesino apellido Martínez o algo así creo que fue no no eso es verdad en su momento usted tuvo algún encontronazo con su madre porque me imagino que usted cuando llega a los Estados Unidos crecer en ese espacio tan democrático en otra cultura usted se encuentra con la verdad de su familia con muchas cosas que quizás le choca no mira en algún momento usted tuvo esa fricción no no es que mire en mi casa nunca se hablaba de política incluso pero eso no es política eso no no ni historia familiar para mí mi abuelo era mi abuelo el papá de mi mamá incluso llega un momento en que mi hermanita llega a la casa y dice mira tenemos que hablar de una historia una figura histórica de Latinoamérica para un proyecto mi mamá dice bueno pues escribe sobre tu abuelo ¿no entiendes? y todos nos quedamos como ¿y quién es abuelo? o sea literalmente ¿qué edad tú tenías en ese momento? no yo tendría 11 o 12 años y cuando a los 11 años tú empiezas a leer y a descubrir quién era tu abuelo ¿cómo te sentiste? ¿cuál fue tu reacción? es que nosotros yo siempre leí la historia la historia como se cuenta aquí no es como se cuenta en otros lados o sea la historia en los Estados Unidos la historia de Trujillo es con sus luces y sombras hablan de que era el momento de las dictaduras que las dictaduras usaban mecanismos de represión ahora por ejemplo a cambio de la represión a los medios como hacían en ese entonces ahora se paga y se compran los medios que se venden evidentemente o sea hemos cambiado los mecanismos pero esos son los aspectos de la dictadura la megalomanía y toda esa serie de cosas esa era la época y así es que lo ven en los Estados Unidos no es el dictador sino uno de los dictadores y se hizo esto pero te hablan de las construcciones de los logros del pago de la deuda del desarrollo del país de la educación y un sinnúmero de cosas más o sea una visión mucho más clara diáfana de la dictadura entonces esa fue la visión que yo adquirí tú vas a Europa y la percepción incluso de Trujillo es mucho más grandiosa incluso que es en los Estados Unidos y es una figura emblemática yo recuerdo una vez estando en París de vacaciones con la familia y una señora en una habitación la señora que estaba limpiando la habitación de nosotros nos pregunta ¿ustedes de dónde son? y yo le digo no somos de la República Dominicana me dice ¿y dónde es eso? y digo bueno mira es al lado de Haití ah al lado de Haití y entonces la otra tú le dices no Trujillo ah Trujillo Trujillo esas son las dos cosas Haití y Trujillo que identificaban a la República Dominicana yo sé que eso ha cambiado estamos hablando ya hace bueno me voy a datar pero hace treinta y pico de años la cosa ha cambiado un poco pero la visión es completamente diferente Gabi para contestar su pregunta y encima de eso nosotros hemos leído mucho a mí no me pueden venir con cuentos porque yo me he leído todos los libros los buenos los malos ¿quién es que era el novio Rubirosa? de Flor de Oro de Flor de Oro que murió en el 65 wow bueno un aplauso para Ramfis un mensaje final ahí a la nación Ramfis y esperamos que esta sea una de tantas entrevistas no yo encantado muchísimas gracias por la pregunta tan interesante no el hombre se enfrenta a la vaina tiene valor el tipo no no el tipo está bien agradezco la oportunidad verdaderamente le felicito porque me encanta el edificio la última vez que nosotros nos vimos que hicimos esa gran entrevista que hay que hacerlo fue ahí en en no no fue en el Naco y no cabíamos como 200 gente adentro pero te felicito Santiago porque eres un luchador y digno de admiración realmente de verdad de corazón te lo digo y me he quedado boquiabierto con el edificio tú no tienes oficina que más que irle aquí pa'